Un depósito clandestino de pólvora explotó el día de ayer en horas de la noche en el sector de los kioscos de la Y al Sur de Valledupar, causando pánico entre los residentes. El Cuerpo de Bomberos informó que la explosión fue causada por la manipulación inadecuada de una gran cantidad de pólvora almacenada en el inmueble, que aparentemente funcionaba como restaurante. Buenas noches, mi nombre es Sargento Neymen López del Cuerpo de Bomberos de Ayudupar. Siendo las 9.45 de la noche recibimos una llamada de una explosión exactamente en el barrio 12 de octubre, al frente de la bomba, la Y de los kioscos. Nos dirigimos hacia el sitio donde encontramos una vivienda, efectivamente ya ha ocasionado una explosión. Procedimos a hacer el ingreso, entrando a hacer el ingreso, pudimos observar que la explosión originó una pólvora que estaban manipulando de una forma inadecuada. Eso fue lo que originó la explosión. Preliminalmente se conocen 6 personas heridas. Bueno, al momento de llegada, eso fue lo primero que hicimos nosotros, hacer investigación si había personas lesionadas. El señor manifestó que no había personas lesionadas, que no hubo personas trasladadas hacia los centros asistenciales, que simplemente fue la explosión. ¿Encontraron demasiada pólvora en el sitio o algo común por tratar? Pues, el monto del almacenamiento que tienen en el tema de manipulación de donde van a hacer los llenados, hay un sinnúmero de sacos, podemos decir que hay más de 20 sacos. Ese número de 20 sacos nos quiere decir que la manipulación de pólvora que tienen pendiente es alta. Uno nota que tiene una fachada un restaurante, es decir, no funciona un restaurante ahí. Efectivamente, no funciona ningún restaurante, simplemente lo que tienen ahí es la fachada de que es un restaurante, pero adentro del inmueble lo que encontramos es polvo. Y en este caso, entonces, queda en manos de las autoridades. Efectivo, ahí queda ya en manos de las autoridades. Recomendaciones que podemos hacer a rápida análisis de lo que va hoy, hoy es 6 de noviembre. Entonces, apenas está comenzando lo que va a ser la Navidad y ya hoy nos está dando una alerta de lo que va a ser el tema del desorden con las pólvoras aquí en la ciudad de Bayucar. ¿Qué máquina utilizaron y cuántos bomberos fueron necesarios para atender esta situación? Esta situación nos desplazamos en la máquina 14, 5 unidades de bomberos, aquí estamos atendiendo la situación, encontramos ya a Policía Nacional, Policía Nacional ya tenía, el centro estaba coronado por Policía Nacional, pero el llamado es a las comunidades donde observen de que se estén haciendo cosas indebidas, denuncien ante las autoridades para poder evitar tragedias a futuro. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.